Junto a personas que nacieron con patines en los pies Somos 40 patinadores de diferentes nacionalidades Hay personas de Rusia, hay personas de Japón, Estados Unidos, Canadá, Rumania, Argentina Y la verdad somos muy unidos, nos ayudamos muchos entre todos Y eso es prácticamente también lo que ayuda El hecho de estar trabajando en algo que nos gusta Pero estamos lejos de nuestra familia El tener un segundo apoyo y que seamos tan unidos Eso ayuda a que nosotros sigamos camino Nosotros ya vimos el espectáculo Pero la gente que no ha visto el espectáculo ¿Qué va a encontrar? Cuéntales a ellos Bueno, es un espectáculo totalmente nuevo Donde van a encontrar a Mickey, Minnie y Donald y Goofy Realizando una búsqueda de talentos Alrededor de diferentes estrellas de Disney Y de esa manera vamos a ir relacionando cuatro diferentes historias Y por primera vez presentamos Mérida de la película Valiente Junto a sus nuevos personajes como Dean, Walt, McGuffin, McIntosh Que son miembros de los tres diferentes clanes Junto a sus hermanitos también que hacen travesuras a lo largo del segmento Estamos presentando La Siranita, La Bella y la Bestia y Rapunzel Creo que en la segunda parte es donde se ve un poquito más la escenografía y toda la producción Hay más producción en la segunda parte que en la primera, ¿no? Yo creo que hay producción en ambas partes Están repartidas de distintas maneras Nosotros llamamos producción no solamente la escenografía sino también iluminación, efectos especiales, acrobacias Creo que los dos actos están bien balanceados Y disfruto muchísimo ver el show desde un ángulo que no lo puedo ver como ustedes Creo que me gustaría mucho poder estar un día afuera y verlo para poder disfrutarlo ¿Cómo es que deciden cuáles son los cuentos que van a contar? Bueno, Ken Fett tiene muchísimos años, ha traído muchos espectáculos, ha variado Pero, ¿cómo es que deciden cuáles son los cuentos que van a venir con las nuevas producciones? Bueno, esa es una pregunta muy interesante En realidad, ellos básicamente hacen un estudio supuestamente de mercado No soy la persona indicada para responderla Pero yo desde mi punto de vista Son las historias más populares Entre las personas Las princesas son los personajes que más eligen los niños Y de esa manera se realiza un equipo Donde van a presentar un nuevo guión Y de acuerdo a cuestiones de producción Tema de cantidad de personas que van a trabajar en un show Van realizando ese nuevo show Y bueno, creo que ahora están realizando la nueva producción para el próximo año Que es totalmente una sorpresa Así que habrá que preguntarlo En esta producción, ¿cuál ha sido el impacto que han recibido en lo que llevan la gira? Bueno, es grandioso ver a todas las personas sonreír junto a nosotros Creo que eso es uno de los objetivos que también Después de nuevos shows, quizás que tenemos tres shows sábados y tres shows el domingo Y obviamente si bien hacemos lo que nos gusta también nos cansamos Pero lo disfrutamos muchísimo Y creo que algo de nosotros que nos impulsa a seguir adelante Es toda esa energía que el público nos transmite a nosotros La energía es magnífica, es una ida y vuelta Y creo que lo disfrutamos muchísimo Así que gracias a la gente por apoyarnos y seguir en esta tira En esta producción, ¿en qué personajes te toca trabajar? Bueno, tengo la suerte de estar personificando LeFou Que es uno de los amigos de Gastón Un villano de Disney Que bueno, es un poco maltratado, vamos a decirlo así Por Gastón Pero es muy divertido hacerlo Creo que lo disfruto muchísimo Y me permite jugar con el público Y volver a mi personaje y jugar con mis compañeros Es una ida y venida Así es Realizar coreografías y a la vez soltarme un poquito Y decir, hola, acá estoy Y es un personaje muy muy divertido Como recién te decía Lo repito y no me canso de hacerlo ¿Es el único que haces aquí en el... Y estoy personificando Otros personajes Como estoy bailando junto a Ariel, Flander Bajo del mar Junto a todos sus amigos Me pueden encontrar en distintos números Pero particularmente personifico LeFou ¿Por qué el espectáculo se llama ahora Rocking Ever After? Bueno, es una combinación de talentos Justamente donde Mickey, Minnie, Donald y Woofie Realizan alrededor de diferentes estrellas de Disney Y creo que nos pareció particularmente a mí Un nombre apropiado para una busca de talentos Rocking Ever After Y la traducción en español es diversión por siempre No sigue la misma dinámica pero funciona Y el escoger los temas, las canciones que se están trabajando en este espectáculo Las canciones son muy divertidas Tanto Bajo del mar Junto a toda la producción de luces que requiere Junto a todos los disfraces Después que otras canciones tenemos Son numerosas canciones de Disney Que creo que la gente sigue disfrutando día a día No importa cuán vieja seas o cuán nuevas Creo que cada persona creció con el mensaje de Disney Yo particularmente Y no me canso de verlo ¿Eres el único latino dentro de este espectáculo o hay alguno latino? En este espectáculo soy el único latino Hay otros latinos en diferentes shows Son nueve producciones alrededor del mundo Pero sí, en este soy ¿Afortunado de ser el único latino? Afortunado, muy orgulloso Pero a la vez extraño el hecho de hablar español La mayoría de las personas que hablan inglés O ruso O japonés Y es una mezcla de lenguajes Pero bueno ¿Cómo te ingresaste a la compañía? ¿Y qué experiencias has tenido? Bueno, yo ingresé en la compañía en el año 2009 No, perdón, 2010 Con el show de Toy Story 3 Disney y Pixar En el año 2009 audicioné Yo de pequeño vi los espectáculos Con mi familia era una cita obligada todos los años Con el paso del tiempo Bueno, comencé a patinar Hice teatro, danza Y decidí aducionar para entrar dentro de la compañía Y bueno, tuve la suerte de quedar y ser elegido Así que es un placer Es un sueño hecho realidad ¿Es difícil? Requiere mucha dedicación, esfuerzo Pero creo que si uno lo hace desde el corazón Y se dispone a hacerlo Todo se puede lograr ¿Cuánto pesas, eh? Porque te veo muy delgadito y... ¡Ah, no sé! Esto es saludable, seguro Tienen que tener un requerimiento, ¿no? Para poder estar haciendo las acabas y todo eso Y bueno, el hecho de estar todo el tiempo moviéndote Y estar usando tu cuerpo Porque estás trabajando de tu cuerpo Hace que... Mantengas una cierta forma Pero bueno, gracias ¿Cuántos son los, eh, el talento que trabaja en... ¿En Disney? Ajá Somos 40 patinadores ¿Eh? De 12 diferentes nacionalidades De 12, 40 Y todos están en las... En todas las... Las bases Exactos La producción Las frases La puesta en escena El libreto Del show Todo se va planificando Desde mucho Antes nosotros Somos una pequeña parte Del gran proceso de producción Que tiene fe al entertainment Muchísimas gracias Gracias a vos Un placer No, no sé A rendirse, nunca bajar los brazos Seguir intentando Y todo se puede lograr con disposición Pasión Y mucha, mucha energía Ahora bien ¿Qué habilidades necesita tener? ¿Habilidades? Bueno Porque esto es un show de talentos Justamente hay muchas habilidades Ariel, por ejemplo Se cuelga desde una cuerda De 10 metros de altura Realiza acrobacias Mérida Tiene muy buena puntería Con el arco Son distintos talentos Depende de cada uno Deben de tener talentos Para la actuación Baile ¿Para entrar dentro de la compañía? Sí Por supuesto Actuación Baile Patinaje Muy bien Muchas gracias